En el mes de mayo, algunos directivos de empresas del IBEX 35 dijeron que eso de criticar sus salarios era populismo. La gente va a tener que asumir que les van a recortar el 10% del salario, no vaya a ser que les llamen populistas. Lo que todos los economistas tienen claro es que esta crisis tiene que ver con los bancos, con los activos bancos, los activos tóxicos de los bancos, que a su vez están relacionados con el mercado inmobiliario, la famosa burbuja. ¿Esto qué quiere decir? Que había que salvar a los bancos. Algunos llamamos a esto rescates, otros como De Guindos, Mariano o Maruenda lo pueden llamar apoyo financiero a los bancos. No voy a discutir eso. Significa básicamente que se transfiere la carga de la crisis de los bancos a la deuda nacional. Y ahora para explicar esto vamos a poner un ejemplo. Esto lo va a pagar una señora, una señora que va a hacer la compra al mercado. El marido de esta señora está en el paro, el hijo no puede pagarse la carrera y la hija pone copas. Y además tiene a la abuela en casa porque si no fuera por la pensión de la abuela no podría pagar la nevera. Esta señora es el país real. No tiene nada que ver ni con los príncipes, ni con los banqueros, ni con los ladrones. Y ella es la que va a pagar la deuda de los bancos. Esta señora podría estarme escuchando en la televisión y decir, a ver tú, Melenas, ¿qué es eso de que mi familia y yo vamos a tener que pagar la deuda de los bancos? Pues señora, se la está haciendo pagar el gobierno con recortes en educación, con recortes en sanidad, con recortes en prestaciones sociales y por lo que voy a decir ahora, me van a llamar demagogo y populista. También por recortes en la seguridad en las infraestructuras de transporte. Así es como el gobierno nos hace pagar la deuda de los bancos. Francisco.